Nosotros tenemos muy en claro que la principal causa, la razón de mantener el cierre de fronteras de frontera es una cuestión sanitaria, es una cuestión sanitaria. Esto es algo que es lo que se prioriza al gobierno de la provincia, sabemos que estamos rodeados en la frontera de muchos más casos de lo que tenemos en Misiones. Y si bien la cuarentena a veces hoy es criticada, pero no hay que olvidarse que la cuarentena lo que permite es que el sistema sanitario pueda contener los casos de COVID. Siempre dijimos con el gobernador que la logística del gobierno no alcanza para el freno de los contagios, sabíamos que los contagios pueden venir, pero lo principal es que tenemos un sistema sanitario preparado para atender los casos probables de internación para los misioneros. Ahora, si eso se abre en la frontera, realmente uno puede tener más casos de lo que tiene que tener el sistema sanitario. Entonces nosotros lo que hacemos es, aparte es una medida nacional, no es una medida provincial, esto depende del presidente y del ministerio de gobierno de la nación. Pero independientemente de eso, lo que nosotros cuidamos hoy es, fíjate hoy que tenemos más de 40 casos activos en la provincia, lo cual no sabemos si uno de ellos va a requerir una internación. Pero lo fundamental en esto es que el sistema sanitario misionero siga teniendo contención y siga teniendo capacidad para atender. Y si se abre las fronteras, esto puede traernos problemas.